Saludos, muy cordiales. Sean ustedes bienvenidos al canal 8, este canal tinerfeño y también palmero, para todo el archipiélago. Hoy, y bienvenidos por supuesto al programa de Crítica en 8, que vamos a dedicar en esta ocasión a la nueva Europa. La nueva Europa desde dos perspectivas al menos, por un lado la de la ampliación y posibles futuras ampliaciones, y por otro lado sobre la Constitución Europea, aunque solo fuese por ese motivo de que el 20 de febrero, si no se cambia la fecha, pues vamos a ser convocados para comparecer a las urnas, para ratificar o no esa Constitución Europea. Tenemos que también invitarles a que, a través del correo electrónico, que en este momento dieron ustedes al pie de pantalla, puedan participar enviándonos sus puntos de vista, sus criterios, sus discrepancias y sus coincidencias sobre lo que aquí se debate. Por supuesto que tenemos que agradecer aquí la presencia de nuestros invitados de hoy. Invitados ciertamente cualificados para este asunto que vamos a debatir. Don Fernando Fernández, bueno, ninguno de los tres necesita presentación, pero por aquello de los usos y costumbres periodísticos vamos a proceder a esa presentación. Don Fernando Fernández es presidente de Canarias y eurodiputado, profesor universitario, y eurodiputado canario por el Partido Popular. Don Fernando, bienvenido. Hola. También contamos con la presencia de don Manuel Medina, Ortega, catedrático de Derecho Internacional, y la última de sus cátedras, no, tiene alguna más, y eurodiputado canario por el Partido Socialista. Don Manuel, bienvenido. Encantado. Y, por supuesto, también contamos con la presencia, con la participación de don Juan Hernández Bravo de Laguna, catedrático de Ciencia Política de nuestra Universidad de la Laguna. Profesor Hernández Bravo de Laguna, bienvenido. Bien hallado, gracias. Bien, queremos a los tres agradecerles el que, no solo, ya lo he hecho, su participación, sino que precisamente en estas fechas prenavideñas, pues hayan encontrado tiempo en sus agendas para coincidir los tres y para que, de algún modo, nos enriquezcamos con los criterios que ellos van a exponer. En el transcurso del programa, también tendremos oportunidad de escuchar las declaraciones de don Isidoro Sánchez, que, como ustedes recordarán, pues fue eurodiputado por Coalición Canaria, y las de la ciudadanía de la calle. Bien, pues como es tradicional en el programa de Crítica en 8, vamos a escuchar el informe inicial preparado por los servicios informativos de esta televisión. Las raíces de la nueva Europa se remontan a la Segunda Guerra Mundial, una catástrofe humanitaria que dejó tras de sí millones de muertos y la destrucción completa de ciudades y hasta naciones. La debilidad del continente quedó en evidencia, pues si fuera poco, surgieron con fuerza dos nuevas superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, que mostraban un poder económico, político y militar muy superior a los estados de la vieja Europa. Eso, unido a la gran preocupación de que se volvieran a producir más tragedias pélicas, motivó la necesidad de una unión europea. Así, en 1946, el exprimer ministro británico, Winston Churchill, pronunciaba un discurso en Zúrich, que se consideró como el primer paso hacia la deseada integración. Churchill habló del drama de Europa y de un remedio para transformar la situación, reconstruir la familia europea y dotarla de una estructura para vivir y crecer en paz, seguridad y libertad. Mientras, el gobierno norteamericano optó por intervenir en los asuntos europeos, justo en unos momentos en los que se iniciaba la llamada Guerra Fría. Aplicaron la doctrina Truman y lanzaron el Plan Marshall de ayuda a los países europeos. Con esa idea, nació en 1948 la Organización para la Cooperación Económica Europea. Un año después, la mayoría de los estados democráticos de Europa fundaron con Estados Unidos y Canadá la OTAN. También se constituyó el Consejo de Europa, aún vigente. El primer paso en la creación de la Comunidad Europea lo dio Robert Schumann, ministro de Asuntos Exteriores francés, en mayo de 1950, cuando propuso un plan para integrar y gestionar en común la producción franco-alemana de carbón y acero. Algo que se hacía realidad en abril de 1951 con la firma del Tratado de París. A esa primera Comunidad Europea se unieron seis naciones. Un paso definitivo para la construcción europea fue en marzo de 1957, con los Tratados de Roma, por los que se creaba la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, Euratom. En 1973, el gobierno británico entró en la Comunidad Económica Europea, poco tiempo después de que dimitiera su principal opositor, el general francés Charles de Gaulle. Paralelamente, ingresaron Dinamarca e Irlanda. A partir de 1975, quedó institucionalizado el Consejo Europeo, la reunión periódica de los jefes de Estado y de Gobierno, donde se toman las grandes decisiones estratégicas de la Comunidad. En 1979, nació el Sistema Monetario Europeo. Ese mismo año, se celebraron las primeras elecciones por sufragio universal al Parlamento Europeo. Después, le seguirían las adhesiones de Grecia en 1981 y España y Portugal en 1986. El Acta Única Europea, en vigor desde el 1 de enero de 1987, supuso la primera modificación de los tratados fundacionales de las comunidades europeas. El socialista francés Jacques Delors, presidente de la Comisión, fue su gran protagonista al promover la unión económica y monetaria y una carta social. Iniciativas que fueron contrarias a las posturas de la premier británica Margaret Thatcher. La líder conservadora impulsó junto al presidente norteamericano Ronald Reagan la llamada revolución neoliberal. Además, la dama de hierro destacó por su política contraria a los avances en la integración europea. Entre medias, el 9 de noviembre de 1989, se producía uno de los fenómenos históricos clave del siglo XX, la caída del Muro de Berlín y la crisis en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que culminó con el derrumbamiento del régimen y la desintegración del propio Estado en 1991. El entonces presidente francés, François Mitterrand, firmó junto con otros líderes europeos el Tratado de la Unión Europea o de MASTIC, que entró en vigor el 7 de febrero de 1992 y que consagraba oficialmente el nombre de la Unión Europea. Posteriormente, el 1 de enero de 1995, se producía la cuarta ampliación de la comunidad con la entrada de Austria, Finlandia y Suecia. Nacía la Europa de los 15. En mayo de 1999, entraba en vigor el Tratado de Ámsterdam. Después, en febrero de 2001, se firmaba el Tratado de Niza, que abría paso a la incorporación de más países a partir de 2002. Más adelante, al tiempo que se estrenaba el euro, el 1 de enero de 2002, se creó la Convención Europea, presidida por el expresidente francés, Giscard de Stein, que elaboró un proyecto de constitución. Paralelamente, en la Cumbre de Copenhague de diciembre de 2002, los 15 aceptaron convertirse en 25 con la Unión de Antiguos Estados de la Europa Comunista, un histórico tratado de adhesión que se firmó en abril de 2004. Hasta que en junio de 2004, los líderes europeos alcanzaron el consenso sobre una nueva Constitución Europea, una Carta Magna que se firmó el 30 de octubre. Está a la espera de que la ratifique cada Estado miembro y entraría en vigor en 2006. Por lo que respecta a Canarias, el presidente Adán Martín ya ha advertido de que las ayudas fijas para el archipiélago por su condición de región ultraperiférica se podrían perder si no se aprueba la Carta Magna Europea en el referéndum del 20 de febrero. Mientras tanto, muchos isleños siguen sin ver claro qué beneficios les puede aportar esa Constitución o si se resolverá la crisis que viven sectores como la agricultura y la pesca. Eso y otros asuntos relacionados con la nueva Europa lo debatirán ahora nuestros cualificados invitados de hoy. Este ha sido el informe inicial algunas pinceladas históricas de la conformación de Europa de la Europa comunitaria. Bien, tienen ustedes la palabra es momento ya de iniciar el debate si les parece sobre esos dos ejes de la ampliación y de la Constitución que me parece que son dos atalayas lo suficientemente trascendentes como para abordarlas en el debate. Muy bien, pues nada. Yo, personalmente, en el fondo y en lo sustancial felicito al autor o a los autores del informe. Me parece que es un informe riguroso con lo que es desde el punto de vista histórico y político el proceso de construcción europeo desde sus inicios hasta hoy y he tomado algunas notas hay algunos datos que se aportan tanto desde el punto de vista europeo como desde el punto de vista, especialmente uno desde el punto de vista canario que el informe recoge en palabras atribuidas a don Adán Martín que en mi opinión son falsas por decirlo de la manera más clara y rotunda. No es verdad como dice el informe que dice don Adán Martín que si no se aprueba la Constitución perderemos los fondos. Eso no es verdad. Si no se aprueba el Tratado Constitucional que es de lo que estamos hablando si no se aprueba en referéndum el Tratado Constitucional seguimos con el Tratado de Nisa actualmente todavía vigente y por tanto aplicándose las previsiones que en este sentido tiene el Tratado de Nisa. Y por lo demás pues felicitar de nuevo a... Muy bien. Sí que tenemos que hacer la puntualización como muy bien dice don Fernando Hernández esa es una manifestación del presidente del gobierno pero esa actitud digamos de desconfianza o de amenaza no solo tengo que autorizar como muy bien sabe don Fernando Hernández no solo parte del gobierno de Canarias sino que también por parte del gobierno del Estado los mensajes que hasta ahora hasta este momento esperemos que la campaña que se haga que por cierto se está retrasando bastante la campaña informativa para antes de acudir antes de convocar al ciudadano a las urnas Don Ricardo de los mensajes del señor Zapatero ya hablaré después Bueno bueno pero quiero decir que también ha habido esa postura digamos de amenaza es decir y bueno esta es la percepción que tenemos la percepción periodística era una matización no era ningún ataque ni muchísimo menos a ninguno de los gobiernos cada uno de los gobiernos pues evidentemente son soberanos para hacer los enfoques estratégicos que tengan por conveniente Bien vamos al fondo del debate o a los fondos del debate que son la ampliación y la constitución europea Bueno yo quisiera pasar a un ámbito distinto Bien que es el ámbito del optimismo que en este momento reina en Europa es decir la ampliación se ha producido de una manera correcta en este momento hemos incorporado 10 nuevos países y hemos tenido la primera prueba en el referéndum perdón no en el referéndum en la aprobación por parte del Parlamento de Lituania de la ratificación del tratado de la Unión Europea en este momento en los países que se han incorporado a la Unión Europea están viendo ya los beneficios positivos de la ampliación hasta tal punto que en este momento la crisis de Ucrania es producto de esta situación los ucranianos que son rusos quieren entrar en la Unión Europea lo cual plantea el problema de que vamos a hacer con Rusia y por otro lado yo he tenido recientemente contactos con congresistas norteamericanos presentantes de la opinión pública americana y están en este momento convencidos de que para que Estados Unidos puedan mantener su papel en el mundo tienen que contar con Europa el euro nuestra moneda tiene el valor que nunca había alcanzado nunca estamos ya casi en el 1,40 con respecto al dólar y además el Parlamento Europeo ha demostrado su capacidad al imponerle al presidente designado de la comisión una comisión distinta a la que él quería formar con lo cual yo creo que están funcionando las instituciones la ampliación se está realizando bien la economía europea está sólida en este momento y Europa sin darnos cuenta está pasando a ser de nuevo el centro de la escena mundial al renunciar a los norteamericanos a ejercitar este liderazgo mundial yo creo que es un momento muy optimista muy positivo y en este ambiente la constitución europea tiene que ser una inyección más de optimismo y por último quizás el referendo francés del partido socialista donde la gente pensaba que había demasiado cepticismo y ha demostrado que no que ha habido una gran participación que no hay eurocepticismo y que en este momento los europeos queremos seguir conteniendo Europa si yo al hilo de lo que está diciendo don Manuel Medina me gustaría destacar que efectivamente parece claro que solo ventajas se van a seguir de la ratificación del tratado constitucional y desde luego de esta Europa que está en marcha y de las ampliaciones futuras de la unión europea lo que si me gustaría también destacar de cara al referéndum del 20 de febrero es que es muy importante y en este sentido lo que está haciendo este canal pues por supuesto es encomiable es muy importante que nos esforcemos todos en informar a los ciudadanos porque el 20 de febrero los ciudadanos españoles están llamados a las urnas para votar la ratificación del tratado o la autorización de la ratificación del tratado y desde luego pues es importante que sepan lo que están votando y estén informados y efectivamente sepan que Europa está marchando y que solo ventajas le caben de esta ratificación al hilo de esta consideración si me gustaría destacar que realmente lo que estamos haciendo los europeos en este momento creo que tiene un paralelismo muy grande con lo que hicieron los norteamericanos hace doscientos y tantos años porque pensemos que claro por economía del lenguaje estamos hablando de la constitución europea pero realmente es un tratado constitucional claro no estamos haciendo una constitución por el procedimiento del poder constituyente es decir no es el parlamento europeo el que dotado de un poder constituyente como por ejemplo hizo el parlamento español en su momento con la constitución española sino lo estamos haciendo por la vía del FEDUS del viejo pacto del federalismo asociativo lo que hicieron los norteamericanos en Filadelfia en 1787 y realmente por ese camino de la federación de estados estamos construyendo lo que yo creo que será pues un estado federal europeo claro luego se plantea el problema que quizás podríamos entrar si se estimara oportuno el problema de si es necesario o no o si es necesario o no la reforma de la constitución española para ratificar el tratado constitucional y en este sentido ya sabemos que hay un dictamen del consejo de estado y que incluso el gobierno ya se ha dirigido al tribunal constitucional para que en el plazo de un mes emita un informe sobre si es necesaria la reforma y en caso de que fuera necesaria si hace falta la reforma agravada o la reforma simple de la constitución pero en todo caso pues quiero sumarme a estas manifestaciones en el sentido que se han hecho en el sentido de que solo ventajas cabe de una ampliación y de una integración europea que desde luego está en marcha y en sentido positivo doctor Fernández también goza usted el mismo comparte ese optimismo de la ampliación si manón tropo yo creo que Juan Hernández Bravo de Laguna cuando habla efectivamente de la constitución y del tratado constitucional pone el acento en uno de los temas por lo menos formales desde el punto de vista formal importantes yo no creo que se hable de la constitución y no del tratado constitucional por economía del lenguaje me parece que en la utilización del término la constitución europea y no tratado constitucional más que una economía del lenguaje lo que se está tratando es de hacer una manipulación política del cambio de los conceptos pero efectivamente lo que estamos debatiendo es la aprobación de un tratado constitucional para Europa que sustituye al tratado de Niza que sustituyó al tratado de Ámsterdam y así hasta el tratado de Roma es verdad para no molestar posiblemente a Manolo Medina que en el futuro y en el devenir de ese tratado constitucional pudiera estar alguna vez una verdadera constitución para Europa yo la primera vez que oigo hablar de un momento de optimismo europeo en la Europa actual lo acabo de oír ahora mismo a Manolo Medina a mí no me parece que Europa esté en una situación de optimismo europeo más bien lo que yo percibo lo que yo escucho todos los días a los comisarios salientes a los comisarios entrantes algunos de ellos en las propias declaraciones que han hecho en los procesos de ratificación ante el Parlamento Europeo a todos nosotros es que Europa fiel a su tradición de que después de un gran esfuerzo hay un momento como de parálisis o de descanso hemos hecho un gran esfuerzo después del euro y después de la culminación de la ampliación y ahora estamos tomando aire para seguir no me parece que eso sea una situación de eurooptimismo y desde luego decir que la grave crisis que divide al Partido Socialista francés entre los pro-europeos de Hollande y los anticonstitucionalistas de Favis es un éxito del eurooptimismo pues es una forma de ver las cosas que yo respeto pero que desde luego es una forma muy optimista de ser positivista bueno yo desde luego sigo manteniendo que en este momento hay optimismo en Europa y para mí las masas de gente de Kiev pidiendo una modificación constitucional en un territorio como he dicho que es ruso en definitiva porque Ucrania sigue siendo Rusia atraídos por las perspectivas que ofrece Europa es una manifestación de esto yo quisiera decir que no se trata de crear un estado federal yo creo que aquí por parte de Juan Hernández hay una deformación profesional tú eres catedrático de derecho constitucional y lo ves todo desde la perspectiva del derecho constitucional yo soy de derecho internacional y lo veo desde otra perspectiva distinta creo que estamos construyendo una cosa completamente nueva es decir la Europa que vamos a construir o que estamos construyendo no es una Europa federal es una Europa funcional estamos creando aquellas instituciones que nos hacen falta teniendo en cuenta nuestra estructura no estamos haciendo lo que hicieron los norteamericanos estamos haciendo otra cosa distinta yo no digo que sea mejor o que sea peor no estamos creando los Estados Unidos federados de Europa estamos creando una Unión Europea que tiene su propia filosofía y su propia naturaleza con una serie de instituciones que no tienen los norteamericanos por ejemplo la facultad regulatoria que tiene hoy el Parlamento Europeo no los tiene el Congreso de los Estados Unidos que tiene que delegar a través de una agencia regulatoria muy especial contando con la competencia de los Estados estamos creando un tipo de estructura que no es una constitución federal y en la que es muy importante que aparezca el elemento de la solidaridad en ese aspecto yo quisiera discrepar de Fernando Fernández con respecto a la validez del Tratado de Niza el Tratado de Niza no puede funcionar en una comunidad de 25 Estados porque se basa en la unanimidad está funcionando y la unanimidad ha llevado ya al punto de ruptura hemos llegado hasta 15 una cosa que se hizo para 6 y con 25 no va a funcionar como no tengamos mecanismo solidario y para eso hace falta sistemas de mayoría no podrá funcionar la Unión Europea desaparecerá la Unión Europea y en ese aspecto tiene razón Adam Martín la cuestión no es si mantenemos un tratado que en este momento está superado porque el gran problema es que esto tuvo que haberse aprobado antes de la ampliación con 25 países no puede seguir funcionando y tenemos el tema de perspectivas financieras en este momento que con el actual sistema de Niza va a ser muy difícil sacar adelante vamos a con permiso de todos ustedes vamos a hacer un paréntesis me parece que tenía pedida la palabra tanto los profesores Juan Hernández de la Luna como el profesor Fernando Bernal vamos a hacer ese paréntesis y enseguida estamos con ustedes están todos ustedes en Canal 8 este canal tinerfeño para todo el archipiélago este canal pluralista y este canal en el que en el programa de Crítica en 8 lo estamos dedicando a la nueva Europa hemos tenido una primera parte de debate un debate en el que participan y que nos honran por lo tanto con sus criterios aunque sean por supuesto divergentes don Fernando Fernández don Manuel Medina y don Juan Hernández del Bravo de la Luna a los cuales siempre les reiteramos nuestro reconocimiento por aportarnos a todos los ciudadanos que es el objeto de este debate y la meta del canal digo esos puntos de vista y esas razonadas posiciones que cada uno de ellos tiene a bien sostener vamos a escuchar también a continuación a un ex-seguradiputado parcial en el tiempo a don Isidoro Sánchez que lo fue por coalición canaria en este momento la situación es que una vez firmado en Roma en octubre pasado el tratado por el cual se instituye una constitución para Europa y que parcialmente intenta modificar o recoger los tratados que a lo largo de la historia de la Unión Europea hemos tenido en nuestra vida comunitaria también de manera fundamental es que recoge los derechos de los ciudadanos reconoce la naturaleza jurídica de la Unión Europea que hasta la fecha no la tenía establece en su primera parte las disposiciones generales que afectan a los valores que afectan a los principios que debe regir en esta nueva constitución que para mí es la base el cuerpo doctrinal la doctrina de la constitución en sí y luego está las competencias de las distintas instituciones aparece se reparte se mejora se perfila se mejora el déficit democrático que tenía el Parlamento Europeo en tanto en cuanto representa la voluntad de los ciudadanos y que hasta la fecha no tenía capacidad total y absoluta para por ejemplo nombrar el presidente de la comisión o para censurar presentar una moción de censura como se ha producido recientemente en el último ejemplo de la comisión presidida por el señor Durado Barroso y bueno y todo eso son mejoras que se van introduciendo en ese proceso de constitución europea Canarias efectivamente como región ultraperiférica está contemplada de manera singular como hecho diferencial comunitario y es de ahí la importancia de que los ciudadanos canarios vayan a votar entre otras cosas además de los valores y los principios que regulan la constitución europea porque Canarias nuestra comunidad autónoma está afectada de manera clara y será la primera no es la segunda vez porque la primera vez ya se reconoció en el tratado de Ásterdam cuando el carácter ultraperiférico de Canarias pero ahora de una manera clarísima ¿sabes lo que significa recoger una constitución europea? si se aprueba que supongo que se apruebará en un momento determinado a partir del año 2006-2007 que se recoja la posibilidad de adoptar medidas para Canarias como consecuencia del hecho diferencial de ser región ultraperiférica por su insularidad por su doble insularidad por su dependencia al exterior por su falta de recursos por el coste de la ultraperiferia de la necesidad de estar cocinada económica y socialmente con el resto del territorio europeo y con los vecinos africanos o con los vecinos alejados como son los americanos bueno todo eso hace que yo invite desde aquí de verdad que lo piense y no solamente en clave económica que es importante sino en clave social yo entiendo y en eso coincido con algunos críticos yo creo que la constitución europea es muy pesada muy gorda muy gruesa tiene demasiados artículos demasiados capítulos demasiadas partes curiosamente nosotros estamos en la última parte quiere decir el tratamiento especial de Canarias pero si yo hubiera sido diríamos el padre de la muchacha constitucional yo hubiera hecho un diríamos unos principios y unos valores que conformasen el el cuerpo la doctrina la razón de ser fundamental de la constitución y luego desarrollaría esa constitución yo presenté varias opiniones varias enmiendas hay dos o tres que me reservo pero hay una fundamental que fue el valor la necesidad de incorporar en esa constitución a Canarias como región ultraperiférica el reconocimiento del hecho diferencial canario no olvidemos que la constitución está hecha para los ciudadanos la constitución tiene que recoger los sentimientos de los ciudadanos y cuáles son los sentimientos de los ciudadanos la prosperidad social la prosperidad económica yo creo que en esta constitución está recogido filosóficamente la ética la moral lo social lo económico otra cosa es a la hora de aplicarlo pues yo creo que da cumplida respuesta en general como principio filosófico a los derechos de los ciudadanos mi opinión personal es que la constitución ha sido elaborada de manera densa creo que va a ser sometida a un referéndum de manera precipitada hasta el punto que tengo que recordar que la comisión de asuntos constitucionales del Parlamento Europeo acaba de aprobarla hace escasas horas y que es en el pleno de enero cuando se apruebe por parte del Parlamento Europeo que refleja realmente la voluntad y nosotros en España vayamos a tener un referéndum a finales de febrero me parece una barbaridad muy precipitado de verdad además creo que no recoge la recomendación que hace el Parlamento Europeo las instituciones comunitarias que lo dejan para la fecha del 9 de mayo para vender un poco el día de Europa y a mí 24 horas diríamos después de aprobarse por el Parlamento Europeo intentar explicarle a la ciudadanía española la necesidad de aprobar en referéndum una constitución a mí me parece un disparate y yo recomiendo se lo voy a hacer a mi grupo político se lo voy a pedir y le pido desde aquí en mi humilde posición de Canarias al gobierno socialista al gobierno español en este caso que retrase el referéndum porque yo creo que la gente no va a votar y por eso yo animo de verdad que se haga una campaña un debate múltiple esos mil debates que intenta hacerse desde esa estrategia de comunicación pero yo como ciudadano me preocupa que se vaya a un referéndum sin conocer la constitución han sido las palabras de don Isidoro Sánchez es eurodiputado por coalición canaria a quien también le agradecemos su participación en el programa bien tenían pedido la palabra tanto el profesor Brodo de Laguna Armando de Brodo de Laguna como don Fernando Fernández así que no sé en relación con lo que acaba de decir Isidoro Sánchez tres precisiones primero no se ha hecho ninguna moción de censura contra Durado Barroso eso no es exacto no es verdad segundo el informe Méndez de Vigo que debe votar el Parlamento en estos días mismos de esta semana de diciembre en que este programa se está se está emitiendo se está realizando y tercero bueno que Isidoro nos recuerde que gracias a una enmienda que él presentó Canarias está en el Tratado Constitucional Europeo pues suena a broma que en honor a la época navideña en que estamos pues que lo vamos a dejar pasar pero pero enhorabuena Isidoro si yo en relación con las observaciones que me hacía don Manuel Medina si yo reconozco que quizás puede ser que me deje llevar por una cierta deformación profesional pero desde luego yo creo que si Europa tiene futuro no ahora por supuesto sino más adelante su único futuro es un futuro federal yo creo que ya en este momento tengo la impresión o yo creo que hay datos objetivos para afirmar que hemos ido más allá de lo que han sido las viejas confederaciones en el pasado es decir un espacio político con una moneda única que está con un ejército europeo en embrión y con las competencias que ya tiene la Unión Europea claro quizás en este momento no podemos hablar todavía de una federación tipo norteamericana posiblemente estamos construyendo un federalismo distinto novedoso o diferente pero pienso que el único futuro posible para Europa en esta línea que vamos es desde luego un futuro de carácter federal aunque quizás repito tenga características distintas al norteamericano yo también querría hacer una mínima o muy breve observación respecto a las sucesivas ampliaciones de la Unión Europea porque creo con la última ampliación de los 10 estados y sobre todo con esta que se avecina de Bulgaria Rumanía etcétera y precisamente con lo que decía don Manuel Medina de la postura de los ucranianos de acercarse a Europa creo que hemos cambiado un poco el registro de las ampliaciones hasta las penúltimas ampliaciones Europa integraba estados muy homogéneos en lo económico en lo político en lo social sin embargo ya con las últimas ampliaciones de los estados del este ya hemos incorporado estados que ya no son tan semejantes desde el punto de vista económico social y político que necesitan ayudas extraordinarias europeas y necesitan desde luego un periodo de adaptación muy grande y pienso que con la entrada de Bulgaria Rumanía y sobre todo la eventual entrada de Turquía pues entraremos en un periodo interesante de disparidad de no homogeneidad que desde luego va a plantear nuevos retos a Europa y necesidad de nuevos instrumentos para que esas sociedades y esos estados se asemejen a lo que es el núcleo de la Unión Europea sí en esta línea yo quería si me permiten quería plantearles como un pequeño paréntesis sin interrumpir el debate que ustedes protagonizan evidentemente pero como como un pequeño paréntesis ese proceso estoy planteando estoy preguntando ese proceso de ampliación de la última ampliación que a la que alude el profesor Hernández Bravo de Laguna o de la que hay en perspectiva o incluso en el caso de Turquía que está también ahí veremos ¿puede de alguna manera afectar a lo que es la Unión Europea o a lo que se pretende que sea la Unión Europea igual que ha sucedido o sucedió con la reunificación alemana es decir en el proceso digamos de celeridad de esa no había que ir había ido con mayor pausa es equiparable digamos son equiparables esos dos posibles procesos bueno yo creo yo creo que la ampliación se está haciendo de manera más inteligente desde el punto de vista económico que la reunificación alemana la reunificación alemana por razones políticas se tuvo que precipitar y Oscar Rafonten puso de relieve que unificar Alemania sobre la base de un hacer equiparar un marco alemán occidental un marco alemán oriental sin periodo transitorio iba a tener graves consecuencias y lo ha tenido Alemania está todavía pagando la factura de la reunificación 13 años después de la reunificación la reunión europea lo ha hecho de una manera mucho más inteligente es decir no vamos es un sistema diríamos como desclusa es decir vamos incorporando a estos países poco a poco a través de un periodo transitorio en el que se les van proporcionando ayudas de la unión europea ciertas funciones pero manteniendo ciertos desequilibrios lo cual quiere decir que en este momento mantiene mantiene su capacidad competitiva el problema de la Alemania oriental es que al incorporarse de golpe se encontraron sin posibilidad de competir de la forma en la que se está haciendo la integración de estos países estos países tienen que irse adaptando poco a poco a través de un proceso de competitividad por ejemplo se había establecido un límite del 4% es decir la ayuda de la Unión Europea no puede exceder del 4% del producto interior bruto de ese país y eso tiene una gran ventaja y es que va a haber una aportación suficiente para desarrollarlos pero no de tal forma que sean inundados diríamos por los dineros comunitarios con lo cual se está produciendo de una manera gradual y sobre todo lo he visto en el comportamiento de los parlamentarios de Europa oriental de los nuevos países dentro del Parlamento Europeo están funcionando como si hubieran formado parte del Parlamento Europeo toda la vida a través de los grupos políticos se integran participan no hay diferencias entre vieja Europa y nueva Europa y tienen una gran cultura el problema grave va a ser Turquía y va a ser probablemente lo que nos plantea con motivo de Ucrania creo que ahí entramos en una etapa distinta no se va a poder decir que no Ucrania si se dice que sea Turquía pero nos plantea el problema de Rusia con lo cual entramos en una etapa muy distinta pero por otro lado de mucho optimismo porque la gente está mirando hacia la Unión Europea como el futuro como una gran construcción política que da esperanzas de paz a todo el mundo no solo Europa es verdad que para los que no fuimos miembros fundadores de lo que hoy es la Unión Europea siempre miramos a Europa como algo a conseguir no es solo unas hermosas palabras del poeta Cernuda cuando dijo porque Europa es el mundo todos los que de alguna manera hemos querido integrarnos en Europa nosotros ya lo hicimos pero otros lo están haciendo y otros lo quieren hacer en el futuro lo hacemos con la voluntad o con la aspiración de mejorar nuestra situación porque Europa es el mundo como decía Cernuda ahora es verdad como acaba de decir Manolo Medina que la reunificación de Alemania puede establecer algunos paralelismos con el proceso actual de ampliación y el más claro es que los dos procesos el de la reunificación alemana y el actual de la ampliación europea con la incorporación de los últimos diez Estados miembros se ha hecho más por razones políticas o solo por razones políticas y no por razones de otra índole la reunificación alemana tenía y sigue teniendo secuelas económicas y sociales pero había que hacerla porque era una obligación política y la ampliación se ha hecho por las mismas razones seguramente si los criterios que se aplicaron a España y a Portugal se hubieran exigido a los diez Estados que acaban de entrar ninguno cumplía los requisitos para entrar y probablemente a estos diez nuevos Estados se les ha aplicado más la doctrina aplicada a Grecia que también entró por consideraciones políticas salía de una dictadura la dictadura de los coroneles y había que respaldar la democracia yo he escuchado decir durante muchos años que el peor error que se ha cometido en la construcción europea fue haber incorporado a Grecia sin estar preparada y ahora he escuchado decir a algunos viejos militantes de la causa europea que a lo mejor estamos cometiendo el mismo error yo coincido con Manolo que los nuevos Estados miembros en general vienen muy preparados desde el punto de vista político pero las sociedades de esos países como acaba de decir Juan Hernández sin duda están a años luz del conjunto de los europeos y no es lo grave lo que pueda pasar que yo creo que puede pasar con los diez nuevos Estados miembros que el proceso de integración se va a ralentizar de hecho lejos de esa idea de optimismo que dice Manolo Medina lo que Europa está en este momento es tomando resuello para ver cómo sigue avanzando peor serán las cosas si se aborda con un inmediato calendario la ampliación con la integración de Turquía y lo que pase en Ucrania efectivamente es una cosa que Manolo ha citado ya por tercera vez y es una cosa muy grave aunque lo más grave que ha pasado en Ucrania no es una eclosión de europeísmo lo que ha pasado en Ucrania es un pucherazo yo quisiera señalar he estado estos días reunidos con empresarios de grandes compañías multinacionales europeas y americanas y me dicen lo siguiente y es que en este momento las nuevas inversiones se están produciendo en los nuevos países porque los nuevos países tienen una serie de ventajas primero el nivel de salario es mucho más bajo que el nuestro segundo diríamos las cargas sobre el territorio son inferiores a las que tenemos nosotros todavía tienen espacios virgenes y tercero y esto es una cosa muy importante que hay que recordar que los regímenes comunistas con todos sus defectos se gastaban mucho dinero en educación y que en este momento en todos esos países disponen de un personal de ingenieros de peritos agrícolas de médicos de gente muy preparada que probablemente con un nivel de preparación superior a los de países como España Portugal o Grecia lo cual hace que estos países en este momento estén en condiciones de beneficiarse el gran error había sido yo creo que la ampliación de Grecia vamos a dejar la ampliación de Grecia ante paréntesis que te planteo otros temas el gran error habría sido pensar que la forma de que estos países entraran en la Unión Europea era como una gran muleta es decir dándoles mucho más dinero porque eso les habría imposibilitado entrar en la competencia ellos saben que tienen que ganarse la vida dentro de la Unión Europea en competencia y lo están haciendo con muchas dificultades porque hay países con Polonia con un nivel de paro muy alto pero en este momento todos estos países hay que recordar lo que están haciendo Estonia, Letonia Lituania por ejemplo nadie daba un duro por Lituania y en este momento Lituania tiene un crecimiento increíble Eslovaquia que era un país muy subdesarrollado entonces la diferencia es una diferencia económica muy grande pero en el nivel cultural y de formación y educación estos países no están años luz de nosotros están en algunos aspectos mejor que nosotros hay un personal técnico cualificado en todos estos países que están en condiciones de asumir tareas y el único defecto que tienen es la falta de preparación desde el punto de vista empresarial pero esto bueno como en este momento estamos en manos de las multinacionales en todos lados la empresa la van a apuntar las multinacionales Sí, quizás ese problema que apunta don Manuel Medina no se va luego a plantear con Bulgaria Rumanía y Turquía quiero decir que efectivamente el capital humano de estos países Hungría Polonia Lituania etcétera es extraordinario sin embargo me temo que en el caso de Bulgaria Rumanía ya no va a ser lo mismo y en el caso de Turquía pues mucho menos pero sin embargo yo creo que las ampliaciones sucesivas incluso con estados no homogéneos o no equiparables van a tener un efecto muy importante muy interesante desde el punto de vista de los derechos humanos quiero decir que la dinámica de integración europea va a obligar a esos países pues a un avance fundamental en el tema de las libertades públicas de los derechos humanos etcétera estoy pensando en el caso de Turquía por ejemplo van a tener que hacer reformas institucionales importantes no solamente económicas y eso evidentemente es positivo finalmente quisiera plantear que claro todas estas ampliaciones que estamos considerando incluso hasta la eventual ucraniana dejan en los Balcanes una especie de burbuja no europea cuyo futuro yo creo que Europa en algún momento tendrá que plantearse me estoy refiriendo pues a Croacia Bosnia-Herzegovina Macedonia Albania ya hay un hay un plan de preadesión de algunos de estos excluida Serbia que todavía está digamos en el exilio europeo es que incluso de forma gráfica cuando uno ve el mapa de la actual Unión Europea y las futuras ampliaciones ve ahí una especie de bolsa en blanco que sería muy interesante abordar ya hay un calendario de preadesión para Croacia y para Serbia para Bosnia-Herzegovina hay un problema con Macedonia porque los turcos perdón los griegos con Macedonia tienen un un grano difícil de drenar y Serbia está todavía en el exilio supongo que Kosovo también tendrá un problema eso forma parte del problema serbio si tendrá la palabra en cuanto en cuanto regresemos al debate vamos a hacer otro están ustedes en Canal 8 y están en el programa de Crítica en 8 dedicado a la nueva Europa al debate sobre la nueva Europa como ya ustedes han comprobado y están comprobando pues contamos con la presencia en los estudios del profesor Hernández Bravo de Laguna catedrático de nuestra universidad y también de los eurodiputados don Manuel Medina y don Fernando Fernández vamos a escuchar a la ciudadanía de la calle sobre esto de la constitución europea y de la nueva Europa yo pienso que en la constitución nueva constitución europea debe estar recogido todos los derechos y libertades para todos los ciudadanos que convongamos el marco europeo yo creo que sí sí creo que sí porque estaría bien para no sé la comunidad y todo que todos nos rigiéramos por una por una sola constitución sí yo creo que sí porque toda constitución es buena tiene que haber a todos los niveles sí por supuesto porque pertenecemos a Europa y es bueno que nos regulen me parece fantástico y animo a la gente a votar debería ser popular sí pero yo creo que sí siempre en todos lados hay gente que no pero yo pienso que sí que debería ser general yo pienso que sí que deberían contar con la opinión de toda completa pues ya ven ha habido en estas es cierto que pocas intervenciones pero ha habido unanimidad en el sí a Europa y en el sí a la constitución europea costa que esto no estaba preparado ni estaba manipulado sino que las cámaras han salido a la calle y bueno y aquellas personas que se han encontrado al paso pues son las que han opinado estaba en el uso de la palabra o iba a estar en el uso de la palabra iba a hablar de otro tema pero creo que al escuchar a la gente de la calle creo que tenemos que centrarnos en la constitución muy bien yo recuerdo diciembre del año 1978 yo estaba votando en el colegio de las mercedes llegué tempranito había mucha gente la mayor parte era gente mayor yo creo que ninguno de los que estaban en el colegio se había leído la constitución y yo creo además la mayor parte de los españoles no se han leído la constitución pero todo el mundo sabía de qué se trataba porque hay una cosa que es que la opinión pública de la gente sabe de qué se trata y de qué se trata aquí pues de construir una Europa política de construir una Europa unida a través de unos procedimientos que hagan que el Europa pueda funcionar y yo creo que eso es sustancialmente lo que hay incluyendo el catálogo de derechos que es muy importante y reconociendo especialidades como por ejemplo lo de nuestra región yo creo que esto la gente lo sabe y claro habrá los catedráticos como don Juan y yo mismo pues nos le hemos leído la constitución y nos la sabemos de memoria pero la gente normal yo creo que no tiene por qué leérsela entera porque ni tienen tiempo ni van a tener humor y tienen otras muchas cosas que hacer pero que sepan lo que es y posiblemente tampoco tienen una edición en español sobre la constitución europea digo que se sepa la realidad y si ya la han editado pues no la han distribuido lo que sabemos hasta ahora si hay una edición en español pero desgraciadamente lo que el ciudadano español ha escuchado de esta cuestión en los últimos tiempos es que el gobierno del señor Sabatero se ha preocupado más de que haya una edición en catalán en vasco y en valencià que en castellano que ya la hay que ya la hay no bromas aparte que no es una broma menor esta yo creo que es bastante significativo que todos hayan dicho sí yo creo que esto es un factor muy positivo de cara al debate de la aprobación del referéndum del tratado constitucional que tendremos de aquí a dos meses ya y uno de los ciudadanos que ha hablado ha dicho algo que me ha sorprendido por su clarividencia y porque apunta algo de lo que Juan Hernández Bravo de Laguna ha dicho sobre lo que de verdad supone para la integración de los nuevos estados miembros ha hablado de los derechos y libertades de los ciudadanos y a mí me parece que esto independientemente de los niveles de desarrollo económico que también que también porque sin bienestar económico es mucho más difícil todo lo demás es verdad que lo que para los ciudadanos la constitución consagra es una Europa de derechos también de obligaciones pero de derechos y de libertades y queda muy claro en el artículo primero del tratado constitucional que dice que es una unión de estados y de ciudadanos me parece que esto esté precisamente dicho así con estas palabras una unión de estados y de ciudadanos centra realmente hacia donde nos dirigimos con el nuevo tratado constitucional Sí, desde la óptica de la ciencia política profesor Hernández Raúl de Laguna ¿qué entrañas tiene esta constitución? ¿son las ideales o todavía? No, bueno, claro es lo que antes lo planteaba don Manuel Medina claro no es una constitución al uso de un estado no es como la constitución española o la constitución francesa evidentemente pero es un paso muy importante yo pienso que esta muestra de la opinión ciudadana que hemos tenido es bastante representativa es muy probable que el próximo 20 de febrero haya un sí mayoritario estamos adelantando naturalmente acontecimientos pero es muy probable sería insólito pensar en que él no obtuviera grandes resultados el 20 de febrero porque efectivamente hay una opinión pero también de participación bueno eso ya sería otra cuestión eso ya nos llevaría por ejemplo a los índices de participación en las elecciones al Parlamento Europeo el peligro es que la gente piense por una parte que nos queda un poco lejos como ocurre con el Parlamento Europeo a veces lamentablemente y esto se nota en los índices de participación electoral está lejísimos toda la semana y te lo decimos para los índices que tenemos que no es que esté lejos está lejísimo efectivamente y por otro lado puede ser que también alguna parte de la ciudadanía a lo mejor se puede abstener de votar en el sentido de que piensa que de todas maneras va a ser aprobada y de que su voto no es tan decisivo al respecto pero pienso que sí que ha sido muy representativa la muestra esta que se ha sacado de la opinión ciudadana y otra paréntesis esa promesa me parece bueno esa manifestación por parte del PNV de pronunciarse por el sí al hilo de las expectativas que el PNV tiene sobre el País Vasco expectativas futuras que todos sabemos cuáles son y que dice que esa constitución les va a favorecer en su proyecto y por eso es por lo que lo van a votar van a ver eso como lo interpretan ustedes yo creo si yo quiero hablar sobre eso porque creo que es un tema fundamental tú fíjate que en esta ampliación son prácticamente 10 estados que no eran estados son naciones hemos incorporado naciones que no tenían lo que decía antes Juan Hernández que son distintos y eso se pueden incorporar en la Unión Europea por eso digo por eso creo que conviene que nos demos cuenta de que no es un auténtico estado federal porque el estado federal volvería otra vez a plantear el problema de cómo se estructura España dentro de ese estado federal España está dentro de la Unión Europea España tiene una estructura propia pero al mismo tiempo dentro de esa estructura caben naciones que no son estado es decir es una peculiaridad dentro de lo que son las estructuras de la Unión Europea se abren posibilidades para solucionar uno de los problemas más espinosos de la historia reciente de España que es la compaginar un estado nacional como es el estado español con unas naciones que no son estado y que están dentro del estado español y creo que eso la constitución europea lo hace lo hace de una manera bastante eficaz habría mucha luego se pueden discutir las formas de participación pero creo que para España es importantísimo que consigamos esta integración porque dentro de la Unión Europea las diferencias regionales diríamos van a carecer de gran interés porque la decisión política va a estar en centros supranacionales con participación de todas las ciudades ¿pero eso significaría que esas naciones que no son estados País Vasco me estoy preguntando ¿podrían estar en la Unión Europea sin estar en el estado español? No, esa es la peculiaridad es decir que tal como se está haciendo en la Unión Europea entran en cuanto forman parte del estado español pero dentro del estado español precisamente el catálogo de derechos y libertades garantiza a todos una situación y además tenemos instituciones que permiten representar por ejemplo como es el Consejo de las Regiones que permite el Comité de las Regiones que permite una representación regional con ciertas características e incluso por ejemplo con la fórmula que está arbitrando el actual gobierno español de una representación de las representantes de las comunidades autónomas en el propio Consejo de la Unión Europea o sea estamos estamos creando por eso he dicho antes a Juan que esto no es un estado federal es otra cosa distinta en la que se trata de recoger todas estas especialidades que tenemos en Europa incluyendo el famoso tema de las lenguas con 20 lenguas y más y la cuestión que acaba de apuntar Ricardo Asirón el tratado constitucional respeta la identidad de los estados y por tanto la integridad territorial de España de manera muy concreta en el artículo 5 lo dice queda muy recogido no voy a ser prolijo pero el artículo 5 de una manera muy clara dice que la constitución se compromete a respetar la identidad nacional de los estados miembros y sus funciones esenciales en particular las que tienen por objeto garantizar su integridad territorial mantener el orden público y salvaguardar la seguridad nacional artículo 5 del tratado constitucional de manera que todas las lecturas que se quieran hacer sobre esto son legítimas pero esto es lo que dice el tratado si yo al hilo de lo que se está diciendo me gustaría destacar incluso con la pregunta que antes se me hacía de la ciencia política y la constitución yo creo que los ciudadanos europeos estamos inmersos llevamos ya inmersos hace bastantes años en dos procesos políticos que aparentemente son opuestos pero creo que son interdependientes y complementarios por una parte los viejos estados están cediendo los estados en fin modernos de toda la vida están cediendo competencia a instituciones supraestatales en este caso la unión europea pero por otro lado se están descentralizando de tal manera que hemos creado una multiplicidad de niveles de gobierno que van desde los ayuntamientos en canarias los cabildos las comunidades autónomas el estado la unión europea es decir que han habido dos procesos distintos aparentemente opuestos uno de sesión de competencia hacia arriba y otro hacia abajo pero pienso que en definitiva se trata de dos procesos interconectados interdependientes y además compensatorios entre sí por un lado el poder se aleja Estrasburgo Bruselas etcétera por otro lado se acerca las comunidades autónomas los cabildos los municipios pienso que es muy interesante y en ese sentido estamos renovando las viejas formas de organización política y en ese sentido la constitución europea pues sería un ejemplo bueno creo que estamos de acuerdo ahora estoy de acuerdo completamente pero sobre todo quería anudar con la discusión que teníamos antes es decir el tema de Yugoslavia en Yugoslavia nos encontramos con unas comunidades políticas los serbios los croatas los bosniacos los macedonios y tal que no podían vivir entre sí y que no vivían viviendo hasta tal punto que se han matado 200.000 yugoslavos en las diferentes guerras además de una manera cruel ha habido verdaderos actos de genocidio y ahora todos esos dicen bueno nosotros unidos en Yugoslavia no pero dentro de la Unión Europea sí es decir la Unión Europea parece que en este momento ofrece un proyecto lo que hablaba Ortega sea un proyecto subjetivo de vida en común que en este momento entusiasma es decir que Yugoslavia no entusiasmaba a nadie Europa entusiasma de forma que incluso las pequeñas diferencias que no se pueden comparar con las que han tenido los yugoslavos que tenemos los españoles entre nosotros pues se pueden solucionar de una manera muy correcta y muy concreta dentro de ese marco europeo creo que Yugoslavia es el ejemplo diríamos llevado al máximo de lo que puede ocurrir y lo que está ocurriendo en este momento es decir que en este momento pues en Estonia Letonia Lituania tiene rusos que son minorías pero si entra Ucrania los rusos estarían mayoría dentro de esos países y vivirían juntos sin problema creo que estamos creando un tipo de forma bastante original bastante nuevo tanto Juan Hernández como yo yo creo que tú también fuiste alumno de Hernández Rubio sí también las formas de organización política es un tema unos cursos fundamentales donde nos enseñaba como la temporalidad de estas formas de organización política y la gran innovación que estamos haciendo Fernando sin darte cuenta estamos tú y yo alumbrando un proceso político de gran categoría completamente distinto a los anteriores te sentirás orgulloso cuando se lo cuentes a tus nietos yo sí me soy plenamente consciente por eso estoy ahí y eso al hilo de lo que se acaba de introducir como elemento nuevo en el debate en Canarias no nos damos cuenta Manolo ha aludido por tres o cuatro veces a Ucrania esta semana anterior que hemos tenido y la próxima también porque en la próxima va a salir también el tema de Ucrania en los debates que tendremos inmediatamente pasado el el periodo vacacional este de Navidad que tenemos en Puertas seguramente vamos a tener que ocuparnos de Ucrania pero en este en estos días que acaban acabamos de dejar atrás el Parlamento Europeo parecía que era el Parlamento Ucraniano ¿no? porque hemos tenido un debate sobre la crisis de Ucrania al que le hemos dedicado horas yo que tenía en este mismo en esta misma semana atrás un debate que tenía que intervenir sobre Colombia para Colombia de mi grupo nos inscribimos tres oradores para Ucrania eran 16 y todos los diputados del este los del oeste en mi grupo me llamó mucho la atención tenemos un conocido famoso que eso un ex campeón mundial de automovilismo Ari Batanen que iba repartiendo bufandas naranjas por el Parlamento ¿no? es decir parecía que estábamos en la comunidad valenciana con el color naranja en defensa de las libertades ucranianas algo que en España y desde luego en Canarias ha pasado como algo marginal y anecdótico lejano en todo caso se nos ha ido el tiempo y por lo tanto solo lamentablemente solo nos queda espacio para una última intervención de cada uno de ustedes si quieren hacer pues si quiere alguno de ustedes hacer alguna alusión específica al archipiélago pues la hacen si no quieren pues no lo hagan pero si lo robo que ya sean las últimas intervenciones profesor Manuel Medina bueno como canario y como español yo espero que mis paisanos de Canarias y de resto de España voten la nueva constitución europea creo que nuestras especialidades están bien recogidas y que esto va a ir en beneficio de todos nosotros para que vivamos en paz para que sigamos desarrollándonos y para que haya prosperidad para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos este no es el tratado constitucional que yo hubiera querido para Europa y para España desde el punto de vista europeo me parece que es un paso adelante y en este sentido es un paso adelante muy importante no es un paso adelante cualquiera desde el punto de vista español yo que no comparto que todo lo que es bueno para Europa es bueno para España porque hay muchos ejemplos que no lo prueban es evidente que este tratado constitucional para los intereses españoles supone la pérdida de una capacidad de influencia que el actual tratado de Niza no está todavía vigente y que no tendremos en el futuro yo creo que esto es uno de los de los debes de los que queda en la cuenta de los mal hacer del actual gobierno pero en todo caso como la construcción europea es una negociación tú me das yo te doy al estilo napolitano es evidente que este paso adelante que supone el tratado constitucional para los españoles debe ser motivo de reflexión y de animarnos a ir a votar y votar a favor profesor por supuesto hay que animar a la ciudadanía a que el 20 de febrero vayan a votar no se abstengan y además voten a favor estamos inmersos en un proceso importante y fundamental de construcción europea estamos superando las viejas formas de organización política y ya para hablar finalmente de Canarias pues creo que tanto en la constitución europea como por supuesto en la constitución española pues Canarias ha visto reflejada sus singularidades y creo que en ese sentido creo que no hay demasiadas regiones en Europa que estén tan citadas en las propias constituciones de sus estados y en la constitución europea como Canarias y creo que en ese sentido los canarios debemos estar contentos y debemos congratularnos muy bien pues muchísimas gracias a todos ustedes muchas gracias a quienes han seguido el debate a través de sus pantallas en sus casas le recordamos el correo electrónico para que si así lo desean pues tengan una participación activa en este tipo de debates todos ustedes nadie ha de ser excluido ni puede ni debe ser excluido en sus opiniones háganoslo llegar por favor y desde luego sí que aprovechamos como este es el último programa de este año 2004 para felicitarles a todos ustedes las navidades y desearles un 2005 mejor habitualmente me despido de ustedes donde despedimos deseándoles que sean felices en la medida de lo posible bueno pues esa felicidad en la medida de lo posible quiere en esta ocasión pues tener connotaciones y arropamientos de fraternidad arropamientos de buena voluntad que por otra parte tendrían que ser constantes durante el resto del año nos vemos hasta el próximo programa que sean ustedes felices y que hagan felices a los que tengan al lado y también a los que tengan lejos que sean ¡Gracias!